jaja 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 se cae un vídeo jaja jaja pasala por el puto no puede el que puto es el puto venga venga que joder la esta quemando si si y a pade la esta quemando la este el dia una bomba la esta quemando 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 baby yo me desacostado y siguen aun tambien no va a quedar bien esta gente esta un poco pero un año no pasa Gracias por ver el video.